Música Primero que nada, tienes un minuto para contarnos qué haces ¿Arranco ya? ¡Ya! ¡Está corriendo el tiempo! Bueno muchachos, mi nombre es Tomson y soy un cocinero peruano fuera del Perú Es una aventura fascinante la de cocinar comida peruana fuera del extranjero Porque es un reto, ¿no? Es muy difícil hacer cocina peruana sin ingredientes peruanos Y a veces hay que inventar Y para eso los peruanos somos buenos ¿Por qué? Porque el peruano al ver crecido, haber vivido toda nuestra vida con recursos limitados Desarrollamos la creatividad de niños, ¿no? Así que luchamos contra eso, los cocineros afuera del Perú ¿Bien? Estoy bien Bien, 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 bien ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes desde Miami, Florida Soy su amigo Charlie Thompson, cocinero chas peruano Que radica hace mucho tiempo acá en los Estados Unidos Uno de los países más multiculturales Que nos abre la puerta a muchos inmigrantes A muchos peruanos y latinos Y que hemos venido a hacer el sueño americano Gracias a Dios, después de sudor y lágrimas Como le conté a mi amigo Plomo Se pudo lograr el sueño americano Y estamos aquí haciendo un poquito de patria Cocinando cocina peruana para los Estados Unidos Y, ¿por qué no? Alguna vez, para el mundo Gracias, señores Muy amable Esto es ¿Qué es lo que extrañas más del Perú? La comida, definitivamente Alguien en particular Una persona que extrañes O que hoy en particular digas ¿Cómo no está acá conmigo tal persona? Mi hermano, el loco Juan Sánchez Es jugador de fútbol ¿Piensas volver a vivir en Perú? Definitivamente sí Es una necesidad interior Que todos los días recurro al manejar Al estar solo Me imagino el volver Como dice esa fascinante canción De nuestro amigo Rubén Blades Todos vuelven Y espero que sea pronto, ¿no? ¿En qué año te fuiste? En el 2005 Por primera vez ¿Vacaciones en Lima O generalmente te vas a otro lado? No, Lima Ahora definitivamente A veces tengo posibilidades Me dicen Te invitamos a cocinar a Hawái Yo, no, mira Ya te voy a comprar el pasaje a Lima ¿Tu familia? ¿Con quién vives allá? Ahora con mi esposa Son los dos Y dos perritos que son mis hijos ¿Peruana la señora? No, española De Bilbao Vasca El genio terrible Me caga a golpe Cuando has estado viviendo afuera ¿Has votado en las elecciones peruanas ¿O no has votado? No No, no he votado Uno porque al principio Siempre estuve desconectado Con la política Y porque quería estar desconectado Con la política Siempre me fui resentido Un poco Con la política Con lo que sucedió Con lo que sucede Con los políticos en sí De repente no te han resentido ¿De repente no te han resentido? ¿Cómo los jóvenes que se fueron Entre el 85 y el 90 Con el primer gobierno de Alan Que fue una de las primeras Y más grandes migraciones De jóvenes peruanos Definitivamente estoy decepcionado De la política del Perú Y de los que nos manejan ¿No? Bueno Esta pregunta se le hace A la gente normal Tú no lo eres Porque eres cocinero Pero en tu casa ¿Te cocinas comidas peruanas? Te voy a decir la verdad Trato Trato Pero Los cocineros Al cocinar todo el día En el restaurante Llego a casa Y me hago un sandwich De jamón y queso Y un bowl con cruji Con cereal Con cornflakes Te entiendo Como sabes He tenido una breve aventura En la cocina Dejé la cocina Porque no quiero Que me deje degustar cocinar Es bien loco Pero Yo fui profesor En la escuela de chef En la San Ignacio Trabajé un tiempo Con el pez amigo Y trabajé en un hotel Cinco estrellas En Ginebra Trabajé ahí Haciendo comida peruana Y yo dejé la cocina Porque me encanta cocinar Pero no me gusta El ritmo de la cocina Es que realmente Es un trabajo Difícil Duro Que realmente A ver Sí Nos partimos el lomo La cocina tiene muchas lecciones Pero como le digo Siempre a la gente también Y eso es parte De este programa Ver gente que trabaja En diferentes cosas Tú decides Qué lecciones tomas Y qué lecciones no tomas La vida Una vez Escribí No sé si está en libro uno Que yo más que creer Que la vida Sea los trenes A los que te trepas Para mí Es a los que no te trepas Porque Totalmente de acuerdo Los que no te trepas Son los que te hacen Después elegir Lo que quieres hacer ¿No? ¿Cuál es el momento En tu carrera En tu recorrido Por el extranjero? Cuéntame uno No el más Un momento difícil Un momento que Puta madre Dijiste Acá tiro la toalla Y me regreso a Lima Ya como sea Voy a agarrar uno al azar Meto la mano A la caja Y digo New York Año 2010 2011 Navidad Trabajo 11 de la noche 11 y media Me cojo el tren a casa Llego Estaba más solo Más solo que Tom Hans En la película El Náufrago Sin Wilson Abro la nevera Había una barra De mantequilla Medias Tres huevos Una botella De dos litros De agua Leche Así poquito En una botella Cereal Pasé navidad Comiendo Un tazón de cereal Mirando las paredes Y dije No puedo seguir viviendo así Me regreso a Perú Me regreso Necesito a mi familia Mis amigos Jugar full beat Reunirme A tomar una chela Con mis patas Esa es la felicidad Al final Descubrí Que Que la felicidad Al final Es Las relaciones Humanas Que tú tienes Y Realmente Lo necesitaba muchísimo Ese año Me voy a Lima Unos meses A tratar De De Volver Necesitaba Volver Y creo que A los Mes número 3 Dije No puedo más Con el caos Y vi un shock Cultural No pude más Dije No me regreso Pero por eso Ahora mis vacaciones Siempre son en Lima Una cosa es ir a un lugar De vacaciones Una muy diferente Es vivir en un lugar Y eso sirve De ida Y de vuelta Pues no En general La gente contigo En tu condición de peruano No ha sido amable Te han abierto Las puertas Yo creo que No me puedo quejar Y realmente Sí Me Tuve la suerte De tropezar O encontrarme A gente Maravillosa Yo creo que De las 11 o 12 personas Que considero Más importantes Personas que me han tratado Súper bien Que me abrieron Las puertas De sus restaurantes De sus empresas Y que estuvieron El día de mi boda Pero estupendo Yo creo que Son personas Que me abrieron la mano Y que son los responsables De que hoy Esté aquí Esta gente Fue vital Para que hoy Esté donde esté Cuando me dijiste Prejuicio Pensé que íbamos A tocar algo racial Que también me tocó Que cuando yo jugué A la pelota Que algo Dentro de las cosas Que coincido contigo Como Yo soy un futbolista Fracasado Nunca pude llegar A primera edición Y consagrarme Yo siempre soñé Vestir la casaquilla nacional Pero tuve entrenadores Como el profe Víctor Rivera Que es uno de los mejores Directores técnicos Que tuve en mi carrera En el fútbol peruano En el Cuando estaba en semillero Juveniles Me decían Blanco Blanco Pasa la pelota Blanco Blanco O grimo En algunos casos Yo pensé que era blanco Hasta que Me toca salir Me toca también salir a Europa Y me decían Señor disculpe Usted ¿De dónde es? Usted es turco Egipcio Árabe Y me decían Moro Y en España O en diferentes partes de Europa Son Discriminan mucho A los moros Yo era un moro Y siempre me revisan Al entrar a Francia ¿No? A ver si había Había pertenecido Algún grupo terrorista Al caer Ahí Yo decía ¿Por qué me están preguntando esto? Estamos todos locos Hermano Bueno, sí Y ahí sentí la discriminación ¿No? Es un problema O es un tema Y es un problema Tan transversal En la sociedad En general Mucho más De lo que la gente cree Y está Al ser transversal Nos cruza a todos De un lado y de otro En un momento y otro Para arriba y para abajo Para un color y para otro Siempre he creído Que nos vamos a eliminar Vamos a eliminar Ese problema De la discriminación Y del racismo El día que entendamos Que es mentira Que somos todos iguales Somos todos diferentes Pero hay que empezar A aceptarlo Que está bien Que seamos diferentes Que está bien Que seamos distintos Y que lo que tenemos Que ser iguales Es ante la ley Ante las oportunidades Ante la forma De ser tratados Nada más Después Tenemos que celebrar Que somos distintos Hermano Porque eso nos permite Interrelacionarnos más Y mejor Eso decirlo hoy Parece una ofensa Yo lo digo siempre Porque en verdad Lo pienso así Y a veces hay personas Que lo malinterpretan Pero totalmente de acuerdo Con eso Somos distintos Pero podemos aprender De cada una de las culturas Y enriquecernos Es maravilloso eso ¿No? El fútbol Que nosotros hemos jugado Desde chicos Y hemos tenido Qué chévere El profe Víctor Y eso Es un lugar Donde confluyen Muchas realidades diferentes Y no solo me estoy refiriendo Si a ti te decían blanco O si al otro le dicen Cholo O si al otro le dicen negro No, no, no Realidades La vida Es increíble Lo que un chico Niño De 13, 14 años Puede llegar a compartir Con otro Que de repente Ese otro Ya es papá Claro Ese otro Total, claro Ya es jefe de familia ¿Me entiendes? Ese otro Otro Le acaban de sacar La mierda en la mañana ¿Sí? El otro Ha tomado cinco micros Para llegar Después hay uno Que lo trajo su chofer Esas son realidades diferentes ¿Cómo las confluyes? Creo que Víctor era Un maestro en eso Víctor Te hacía valer Por lo que tú eras Como persona Como ser humano Como gente Y luego Como jugador Para ubicarte Aquí, allá Para pedirte Que hagas esto El otro Él era Como un chef Era un director De orquesta El chef general Y manejaba La inteligencia emocional En aquellas épocas Que no estaba de moda Estamos hablando Hace más de 25 27 y casi 30 años El profe Estaba adelantado A su época Cuando yo tenía 14 años Y el profe Víctor Me dio la primera charla Técnica Antes de un partido Dije Este es el mejor Director técnico Y tenía 14 años Y seguro Va a llegar a la selección Y el tema del fútbol Es algo maravilloso Porque como tú dices Se integra a todos Y dentro del fútbol Tanto como En tu caso Y en el mío Y en muchos más A mí me ayudó a conocer La realidad del Perú A mí me ha tocado Estar en urbanizaciones En distritos De que compañeros míos Del colegio De mi círculo social De Lima Nunca en su vida Va a pisar Ni ha pisado Ni va a pisar Me tocó compartir Cumpleaños Ir a la casa De mis compañeros En Ventanilla Ciudadela Pachacute Angamo Ciudadela Porcino Lugares Donde descubrí Luego Descubriendo en el tiempo Leyendo Que Ventanilla Era uno de los sectores Más pobres De Lima Metropolitana Y con más asentamientos humanos 256 asentamientos humanos De extrema pobreza Y dije A las mierdas O sea El Perú realmente Es pobre Y fuera Que no toque Aguancabelica Lugares pobres Ayacucho Puno O sea Estaba simplemente A 45 minutos De donde vivía yo Era una realidad Durísima Y me invitaban Un caldito De hueso de pollo Con tallarines Y un huevito Adentro Sancochado Era lo mejor Que ellos me podían En ese momento Y es lo que te da El fútbol Aprender Y Yo conocí Estas realidades Y lo que realmente Es el Perú Realidades que no te enseñan En el colegio Ni en las láminas Totalmente Ni en la universidad El Perú está mejor hoy Que cuando te fuiste Dos Me gusta lo que hago Diez Extraño el Perú Diez No te conoce nadie Nueve Nueve Porque por ahí me conocen Mi mamá y mi tía Así que No te dije Por eso no te dije diez El buen Charlie ¿La hizo en Estados Unidos O no la hizo? Sí La hizo Pero con sudor y lágrima Pero la hizo Bueno Después de Más de una década Trabajando para Para otras Para otras empresas Para otras Para personas amigas Decidimos abrir Nuestro propio concepto Ahora abrimos Una cevichería peruana Barra cevichera Lo que está de moda En el Perú Lo que le gusta al pueblo He traído esa barra cevichera Porque ya existen Restaurantes peruanos Bien establecidos Bien ejecutados Todo bien Así que decidimos Crear lo que no hay Así que una barreta cevichera Muy informal Con el secreto Y Ese concepto De Javier Buen No sé si sabrás Que Javier Buen Mi maestro Mi maestro y día Lo quiero mucho A gran Javier Buen Le quiero mandar saludos Ese tipo de cocina De saltados Y ceviches Nada más Buenos insumos Bien ejecutados Pero A un precio Muy económico Y luego tenemos El segundo concepto Que se llama Sancuay A honor de Javier También Que era su nickname Que era su chapa Cuando era chivolo Sancuay No sé si algunos saben Lo que significa De hecho yo tengo Mi mejor amigo El chino Sancuay Todo es Sancuay 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 es sí Sancuay es no Sancuay es más o menos Me parece una frase Me parece una palabra mágica Y es realmente El verdadero nombre Del restaurante Javier Buen Solo que cuando él El día de su inauguración Llega un amigo de él Un escritor Pintor Y poeta Rodolfo Unostroce Le dice No tu restaurante No se puede llamar Sancuay Se va a llamar Chen Wong Porque él venía De un tiempo De estar mucho tiempo En Francia Y quedó Chen Wong Pero realmente Se llamaba Sancuay Y me dijo Vas a hacerme una promesa El día que abras tu negocio Deje ponerle Sancuay ¿Por qué? Porque yo le puse Sancuay Al final Nunca pudo Nunca se pudo hacer Conocido como Sancuay Entonces Es comida Peruano-cantonesa Con la esencia De Javier ¿No? Y para la gente Que está en Miami Que ve el programa ¿Dónde los encuentra? Apenas Aperturemos Vamos a Mandar Los anuncios Por las redes sociales Las coordenadas Pero estamos Estamos en la 200 De Flagler A media cuadra Del puente Brickle En downtown Súper céntrica Última del programa Un día estabas en Nueva York Y apareció un mago En tu restaurante Y resulta que era Un alumno mío Un primo mío ¿No? Uy, verdad Qué buena Y me hice el truco Verdad Es verdad Me ha pasado Amigos en común Me ha tocado En el avión Es increíble Porque le digo Se sienta al lado De mí Una chica Linda Por cierto Que te conocía Claro Ángela Ángelita Ángela Echegaray Claro No sé Amigos de la infancia Muchos años atrás Pero yo no sabía nada Entonces se sienta a mi lado Y me dice Ah, ¿eres peruano? Le digo Sí, soy peruano Y tú También Y le digo Por casualidad Y creo que estaba viendo Tu programa Estaba viendo el Forelist Y le digo ¿Tú por casualidad Viste el Forelist Oye Y me dice No, pero si Él es mi amigo de toda la vida Y me ha pasado Con Fusi también Que me han encontrado A lo largo De diferentes ciudades del mundo Que son amigos tuyos Y Fusi Un crack De cracks Me debe Por cierto Quiero decirle Que el Fusi Me debe Una parrilla Y dos pizzas Así que Pague, Fusi Pague, Fusi Y mi primo Te hizo magia En Nueva York En tu restaurante ¿No? Qué buena Me hizo magia Un crack El tipo Más buena onda Bueno Te mando un abrazo Sabes que te quiero Que te respeto Que te estimo Que apenas pueda Voy para allá Y nos vamos a dar Ese abrazo Que hoy nos vamos acá A través de la pantalla Totalmente Un fuerte abrazo De gol Y nada Gracias por la oportunidad Y nos vemos pronto Seguro que sí Mil bendiciones Y por si acaso No somos hermanos Es pura La verdad Ángela me dijo Oye, por cierto Y ese día no tenía lentes Y me dijo Por cierto Te pareces a Plomo Me dice Grande Plomo Un fuerte abrazo De gol Chau, abrazo Igual Me dice Me dice